¿Qué es el pesimismo utópico? Pero él le pone la elegancia y bueno, juntos hacemos un amalgamiento interesante Un taco Entonces sean bienvenidos, comenzaré con dos textos de carácter literario plenamente Uno poético y el otro prosístico Uno pertenece a un poeta que a veces en las mañanas se mira en el espejo Perdón, tenía que aventarme Y otro pertenece a Gide Mopassant Y desde ahí voy a partir por todo lo que leí en el interesantísimo trabajo de mi hermano Extravíos Delirar por una ferra esquebrajada será siempre de aquellos que en la arena caminan sin error aunque extraviados Si quiere imaginar que el mal no es, que nos ha abandonado o que no existe Provocará cataclismos en la boca del soberbio Si permanecemos en esta tórrida vida es por la malevolencia y por el terror antes de la bondad o la calma Abandonar la fidelidad nos va exterminando Nos adhiere a la maldad pero como esclavos de ella jamás como patriarcas Si algo hay que nos nombra es tal vez la expresión de la oscuridad La oscuridad en la que nacemos, morimos y nos encontramos El texto de Gide Mopassant dice ¿Él? Amigo mío, ¿no lo comprendes? Lo creo ¿Piensas que me volví loco? Tal vez sí Estoy algo loco pero no por la causa que has imaginado Sí, me caso Ahí tienes Y sin embargo, mis ideas y mis convicciones ahora como siempre son las mismas Considero estúpida la unión legal de un hombre y de una mujer Estoy seguro de que un 80% de los maridos han de ser engañados Y no merecen otra cosa por haber cometido la idiotez de ligar a otra vida la suya Renunciando al amor libre Lo único hermoso y alegre que hay en el mundo Y de cortar las alas a la fantasía que nos impulsa constantemente hacia todas las hembras agradables, etc Me siento incapaz de consagrarme a una sola mujer Porque me gustarán siempre todas las mujeres bonitas Quisiera tener mil brazos, mil bocas, mil temperamentos Para poder gozar a un tiempo a una muchedumbre de criaturas femeninas Y sin embargo, sí me caso Añade que apenas conozco a mi futura esposa La he visto nada más tres o cuatro veces No me disgusta y esto basta para mis propósitos Es bajita, rubia y regordeta En cuanto sea yo su marido Entonces comenzaré a desear una morena, delgada y alta No es rica, pertenece a una familia modesta en todos los conceptos Mi futura es una muchacha como la Zaya, millares Útiles para el matrimonio, sin virtudes ni defectos aparentes Ahora la juzgan bonita Cuando esté casada la juzgarán encantadora Pertenece al ejército de muchachas que pueden hacer la dicha de un hombre Mientras el marido no repara que prefiere a su elegida cualquiera de las otras Ya oigo tu pregunta ¿Por qué te casas? Apenas me atrevo a confesar el motivo Que me ha impulsado a una resolución tan estúpida Me caso por no estar solo No sé cómo decírtelo, cómo hacértelo comprender Me compadecerás Despreciándome al mismo tiempo, claro Llegué a una miseria moral, inconcebible Estar solo de noche me angustia Quiero sentir cerca de mí, junto a mí A un ser que pueda responderme si hablo Que me diga cualquier cosa Quiero a alguien que respire a mi lado Poder interrumpir su dulce sueño de pronto Como una pregunta cualquiera, una pregunta imbécil Hecha sin más objeto que oír otra voz Despertar una conciencia Un cerebro que funcione Ver Encendiendo bruscamente mi bujía Un rostro humano junto a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me avergüenza confesarlo Solo tengo miedo Ay, tú no comprendes aún No temo peligros ni sorpresas Te aseguro que si en mi alcoba entrara un hombre Lo mataría tranquilamente Tampoco me infunde el temor los aparecidos No creo en lo sobrenatural Nunca tuve temor a los muertos Al morir, cada persona se aniquila para siempre Y a pesar de todo Claro A pesar de todo Tengo miedo Miedo de mí mismo Tengo miedo al miedo Me infunde el miedo las perturbaciones de mi espíritu Me asusta la horrible sensación del terror incomprensible Ríete de mí si te place Sufro sin remedio Me hacen temer las paredes Los muebles Los objetos más triviales que se animan contra mí Sobre todo Temo los extravíos de mi razón Que se confunde y desfallece Acosada por una indescifrable y tenue angustia Comienzo por sentir una vaga inquietud Que atormenta mi alma Y al fin me produce un escalofrío Vuelvo la vista en torno Y no descubro nada que pueda causarme terror Yo quisiera encontrar algo que lo motivase ¿Qué? Algo sensible, corpóreo Pero Ay Lo que más aumenta mi terror Es que no hallo su causa Hasta ahí dejaré el texto Obviamente sigue No lo terminaré Porque es tarea de todos nosotros Investigar Acerca del tema y del texto Pero A una primera mirada Creo que Intento dejar claro Que Este es un acercamiento Fidedigno al pensamiento de mi hermano En lo que respecta al pesimismo utópico Estamos necesitados de pan espiritual Ya lo decía Kandinsky Y estamos en épocas en las que la filosofía No debería de ser Tan teórica Es decir La academia De alguna forma ha aniquilado a la filosofía Y los filósofos se han dejado aniquilar A sí mismos Por esta academia Que les dan nombre El artista cree que Porque va a un centro de arte A aprender Será artista Y eso es lo más Falaz Y falso Que pueda haber Asimismo El que va a la facultad de filosofía Y está a punto de recibir un documento Que lo licencie como filósofo No es otra cosa que algo muy muy alejado De lo que quizás sea verdaderamente un filósofo O a veces también Por qué no decirlo Una luz Que apenas empieza A darnos entrada Por un camino Que promete ser bastante Contiagudo Estábamos en una clase Hace una semana Con Con mi maestro Udo Y Le dijo a una muchacha bella Que Que estudiaba Y la muchacha bella le dijo que filosofía Y todos los demás Pues Nos las damos de escritores según Y entonces el maestro Hugo Contrario a lo que haría cualquier otro Crítico literario O artista Que sería menospreciar a veces La cuestión filosófica No hablemos de los que se dedican A las ciencias exactas a veces Contrario a lo que podría hacer Cualquiera de estos personajes Le dijo Es La labor Y la carrera O el arte Más difícil De todos Muchos por ignorancia Otros por temor Y algunos más Por Por soberbia No le replicaron nada Al maestro Pero yo estaba seguro Que tenía Muchísima razón Que la tiene Y la tiene Porque En esta búsqueda Constante De tener Que Hacerte Que eres un experto En historia O que eres un experto En derecho En lo que respecta El pensamiento filosófico Gracias a que Dominas dos, tres libros O unos cuantos Ensayos O capítulos O libros Como se les conocía En la antigua En la antigua De Hegel Podrás hacer unas cuantas alusiones a las críticas En su estado puro, impuro Prolegómico Porque Has leído dos libros De Kant Y aún eso No es más que Una vaguedad Que a la vez Te lleva un laberinto Que puede hacer Que te tragues A ti mismo Entonces En ese En ese Plano Surge Surge Este gran Este gran respeto Y admiración Por lo que Ha hecho Mi hermano Creo que tuvo dos etapas O tres etapas fuertes En donde Un día Sentados en unas bancas De la preparatoria Dijo Bueno Voy a proponer Hacer También Una especie De De tratados Filosóficos Junto con nuestro Otro hermano Martín Y quizá fracasaron En el intento Porque era Era demasiado Es Es equivalente A nosotros Los músicos Cuando en el ámbito De la composición Apenas entramos Y ya pretendemos Hacer obras Para cuartetos Para ¿Por qué esta? Cuando ni siquiera Sabemos agarrar A veces el instrumento Pero Como primer fenómeno El hecho de que Se hayan propuesto Llevar a cabo Esta terrible labor De generar Pensamiento nuevo Claro Siempre a partir de otros Pero sublimando Los que ya estaban Pues ya Ya es Digno de mención Fue avanzando Esto En una segunda Etapa Se convirtió En Cuasi una realidad Y digo Cuasi una realidad Porque todavía Hay Hay humos Y huecos Cuando Él viajó A Rumanía Y Trabajó Algunos autores Entre ellos Lucian Blaga Y en el Luciferanismo Encontró Encontró Cabida Para hacer El desarrollo De sus ideas Filosóficas Pero por eso Digo con algunos Humos Y huecos Que Obvio También Fue sublimando Entonces Llegó El momento De presentar El pesimismo Utópico Las cosas En nuestras vidas Dicen A lo mejor En un ámbito falaz También Ocurren Por algo Y para algo Y el hecho De que no haya estado El día de hoy Con nosotros Nuestro hermano Diego Quizá También Es un indicio De este mismo Pesimismo Utópico De a dónde Lo vamos a llevar A dónde Lo va a llevar Slimer Y entonces Se da A la tarea Terrible Del filósofo De no quedarse En el ámbito Especulativo Y propone Esta teoría Me mandó Una especie De Ensayo A modo De prolegómenos Que Pues da Una idea Grosso modo De lo que Él plantea Será interesantísimo Leer más adelante Cuáles Cuáles son Sus propuestas Mayores Ya desarrolladas Punto por punto Pero aquí Está Clarísimo El Grosso modo Empieza Con una especie De epígrafe Hablando de La palabra Y su carácter dual Por eso Entonces Empecé Con esto De este poema Haciéndome Mala Promoción A mí De la fe Y esto Porque Claro Que El ámbito Propio De la fe Es la fidelidad Por sí misma No es creer A ciegas Digamos En algo Sino es Tener fidelidad Hacia algo Y eso te lo da La capacidad Simbólica Que a su vez Está un tanto Desarrollada En el pensamiento De lo mítico Sagrado Que más adelante También Slime Lo desarrolla Muy 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 bien Cuando habla De qué es un mito Y por qué es necesario El mito Como parte Y a eso Yo lo agregué De un rito Digamos Su propio rito Del pesimismo utópico Para darle forma Y nombre A esto que en el epígrafe Dice Es una dualidad De las palabras Es decir Una palabra Está dada Y cuando está dada Presenta por sí misma A su contrario Es un opuesto Luego entonces Hace una apología De lo que es Un prolegómeno Porque nombra Prolegómenos Al pesimismo utópico Y dice que un prolegómeno No es para nada Una especie de prólogo barato La misma fonética Nos llevaría a interpretar Ni tampoco Es una introducción Que no lleve a nada Al contrario Es un conjunto De ejercicios Previos al desarrollo De una teoría Filosófica Más compleja Entonces Empieza A desarrollar Este ensayo Hablando claro De la totalidad Hablando Del teorema De la exclusión Todo Como debe de ser En la filosofía A base De la experiencia Si el filósofo No puede estar Nada más hablando De cuestiones Que están En un libro Sin vivir Eso Eso que está Promoviendo Entonces habla De que claro Se encuentra En una clase Y uno de los maestros Habla del teorema De la exclusión De la exclusión Y bueno ¿Cómo va llevando Esto desde la totalidad? Por ejemplo Dice El teorema De la exclusión Parte de la totalidad Imaginemos La totalidad De lo real Del cosmos La unidad De lo inmanente Lo absoluto En su libro Filosofía De la redención En el capítulo Primero Philip Meilander Nos plantea Una hipótesis Similar En el principio Existía Según diversas Tradiciones Filosófico-religiosas La unidad Simplísima ¿Ven? O sea Parece que Que es un Galimatías Ahí Que va formando Todo lo que El cuerpo Del ensayo Del trabajo Pero ya empieza A usar Palabras bastante Violentas Como esto Existía Filosófico-religiosas El carácter simbólico Que tienen las cosas El mito El rito Etcétera Y dice Sin embargo Si uno se atiene A una filosofía Inmanente Según la propia Propuesta de Meilander Se habrá de aceptar Que lo que existe Es múltiple Unidad Simplísima Multiplicidad Son En un primero Momento Conceptos Opuestos Uno Rechaza Al otro Esto es Lo uno No puede ser Múltiple Y lo múltiple No puede ser Uno Pareciera Que se sale Un tanto Por la tangente Claro Para aterrizar Más adelante Lo que él quiere Explicar Y que él Con mucho gusto Seguro ahorita Lo va a desarrollar Muchísimo mejor Que yo Porque soy solamente Un intérprete Un lector De esto Pareciera Una preparación Pero es Insisto Es bastante Violento Plantea Terrenos hasta Teológicos Para explicar Elementos Que están en función De lo sociológico Después más adelante El mundo pues Está lleno De entes Diversos De existencias Varias De objetos Múltiples Lo que demuestra Que la unidad Originaria Insimplísima Ya no es más Sino que por alguna razón Está divino En multiplicidad Para Mylender La explicación La explicación A esto Pasa por El suicidio De Dios Una Una Sozobra Ahí Del carácter De las palabras De Nietzsche Con la muerte Quizá Pero este es El suicidio De Dios Proveniente De Mylender Dios Harto De su Super ser Un planteamiento Muy interesante Teológico Dios Harto De su Super ser Unidad Simplísima Decide Transitar Hacia la nada Sin embargo Debido al encontronazo Entre su Omnipotencia Y su Omnicencia O omnicer Esto le es Imposible de realizar De manera inmediata Por lo que En orden Alcanzar su propósito Primero se tuvo Que convertir En el cosmos Y en cada una De sus partes Esto es lo mismo Que decir Que todo lo que vemos Es el cadáver De un Dios De una unidad Que quiere ser nada Y desde allá Nos ataca Adelante también Lo trata El ego Se eleva El ego Por toda nuestra Conciencia Por toda nuestra Intuición Que por cierto También lo trabaja Inteligentemente Y Mopassant En esta En esta narrativa De él En el cuento De él Nos deja ver Los ecos De la conciencia Por eso Quise empezar Con ese texto Porque En que momento Nosotros estamos Listos Preparados Para la vida O para la muerte Para entender Que Somos parte De un engaño Un engaño Que Que está Delimitado Y determinado Por la voluntad Misma En Schopenhauer Que claro Él trastoca Con elementos Con elementos Del pesimismo Utópico Para que En vez De que sea Voluntad Y representación Como Schopenhauer Sea diversidad Y Mito Mito y logos Perdón Mito y logos Cómo Cómo nos Cómo nos Agrava Cómo se apodera De nosotros El ego Que nos habla Y que nos toca A la memoria Al interior Y no nos deja Tomar conciencia De que somos Plenamente mortales Incluso Se habla En el texto Y en la filosofía De Slayen Que hay dos clases De personas Respecto a la muerte Los que están Conscientes De la muerte Los que saben Que van a morir Y lo viven Intensamente Y los que Solo Conocen Muy por encima Que van Que van a A morir Y lo conocen Porque reciben Un conjunto De De Información O de informaciones Reciben mucha Información Al respecto Que les dice Y que les dicta Que ellos van a morir Pero no toman Conciencia Verdadera De ello ¿Cómo entonces Nos ataca Este Este ser interior Que nos empieza A tocar la cabeza Y nos dice Hey Hay un extravío Como lo planteó También en el poema Hay una fe quebrada Hay algo que no Que crees A fidelidad Hay un desgarramiento Interior Hay algo que no Nos deja avanzar Y que nos tiene Aplacados Con los Amilanamientos Capitales Sociales Categorías Que utiliza Más adelante Que hablan De la esclavitud A la que estamos Sometidos Aquí dice Por ejemplo Otra metáfora Factible Para explicar Esto A nivel Individual Sería La del Nacimiento Antes de Nacer Pertenecemos A la totalidad Simplemente Somos En ella Sin embargo Al nacer Se nos Arroja Al mundo A la diversidad O multiplicidad Así Dejamos de Pertenecer Al todo Y nos hacemos Parte Algo similar A la narración Del génesis En el antiguo Testamento Adán y Eva Eran uno Con el mundo Con Dios Hasta que por medio Del árbol de conocimiento Se dan cuenta De sus diferencias De su desnudez Se desligan De la totalidad Para de esta manera Generar un pensamiento Dual En donde se da La diferencia Del yo Y del otro O yo Y lo otro Es pues La razón El conocimiento Lo ponen En ámbitos simbólicos Con la serpiente La que nos hace Separarnos La que nos divide Surge el yo Lo cual Necesariamente Implica La disgregación Con lo que No soy yo Lo que antes Era totalidad Unidad absoluto Ahora se hace Parte Se hace diverso Entonces el ser Arrojado En el nacimiento Comenzará A diferenciarse De lo demás Hasta el punto De creer Que es diferente De ello A esto Schopenhauer Lo llama Principium Individualizaciones Y lo liga Al velo de maya De la tradición Indo-budista Esta ilusión Implica Que nos asumimos Como diferentes A partir de tres elementos Tiempo Espacio Y causalidad Y nuevamente Vale la pena Detenerse Hace alusión al yo Porque el yo En una etimología Muy próxima No es otra cosa Que el ego Pues ego Es directamente Proporcionada Al yo Quizá en una mística Más trascendente Que es la que se busca Como resultado final A través del amor Por medio De la De la De esta utopía De este pesimismo Utópico Quizá Quizá el punto El punto más sublime En el amor O desde el amor Sería O trascendente Perdón Sería Encontrar El modo de De no pertenecer Ni al tiempo Ni al espacio Ni a la causalidad Es decir Si trascendemos Estas cuestiones Hay una transparencia Hay un avance Hacia Es decir El ego Queda Supeditado El ego Inmediato Porque Si nosotros Avanzamos Hacia este Otro Nivel Trascendente Que propone El pensamiento De Slime Pues Nos tendremos Que enfrentar Directamente Con el yo Con letras mayúsculas Es decir Volver a la unidad Y no seguir Disgregados Explico Mi yo Ilusorio Y lo pone Entre comillas Ego Está ubicado En un tiempo En un espacio Y por tanto En una causalidad Distinta A todo lo demás Lo que me hace Creer Que eso No soy yo Y así vivimos Categorizando De esta manera A tal punto En el que Tomamos conciencia De todo lo que Que no somos Pero no Nos acercamos Siquiera Tantito A respirar O imaginar Que es lo que Si somos Verdaderamente Y entonces Aquí lo menciona El pesimismo Clásico Todo este Conjunto De separatidad Se llama Voluntad En el mundo Es Voluntad Como totalidad La representación Insisto Es diversidad Y oposición Y oposición Y entonces Empieza A iluminar Su camino Ya Casi En el avión A Japón Y nos pinta A este Visionario Filósofo De Nagarjuna Que ya Que ya sé Que no es Japonés No me Vayan a Regañar Lo que pasa Es que Nagarjuna Crea un choque En el Para seguir Adelante Con la teoría Y a partir De esto Que representa Nagarjuna Abre la brecha Hacia lo que es El mito Es decir El mito Mismo De Nagarjuna O sea Donde lo va a llevar Y que implicaciones Tiene Hacia Su pensamiento Que le encanta Tanto De oriente Y el amalgamiento Quizá un tanto Con occidente Es decir Este trabajo Se me hace Como un Una gran ayuda Un auxilio Para todos nosotros De poder entender Algunas de las corrientes E ideas Del oriente Y del medio oriente ¿Por qué? Porque como son Vivenciales Es muy difícil Hablar de ellas A través de conceptos Occidentales Siempre se ven Limitadas Habla del Koan Por ejemplo Que el Koan Es Una brecha También Un hueco Una violencia Que se da Por parte De una fuerza Superior A ti Que destruye Todo lo que es Tu realidad En ese momento Pues Por ejemplo Están los Famosos Monjes Zen Budistas Zen Están Trabajando Sus discípulos Y de pronto El discípulo Le hace una pregunta Al maestro Y el maestro Voltea Y le da una cachetada O voltea Y le da un grito Muy similar A lo que haría yo Con motivos distintos Claros Pero Muy similar Voltea y le da una cachetada Y entonces El discípulo Abre este Este portal Metafísico En él Para que entre El conocimiento De forma directa Y no lo esté Condicionando Pero Pero esto Que estoy Hablando Y como lo estoy Diciendo yo Pues está Bastante limitado Está bastante limitado Porque Ni soy japonés Ni hablo japonés Ni he ido a Japón Lo más japonés Que he visto Creo que son Los caballeros Del zodiaco Que además Están hechos Con mitología griega Es decir ¿Cómo voy a Enmarcar Y encuadrar Fenómenos Tan complejos A partir de la vivencia Y del ser mismo Pues Con palabras Tan banales Como Las propias Lenguas Que se emplean Y categorías lingüísticas Que se emplean En occidente No se puede Entonces Este trabajo Nos da luz Para ello Porque empieza A acercarnos Por ámbitos Periféricos Por contornos Bien delineados Y bien delimitados El porqué Y el cómo Acercarnos A estas filosofías Para así Hacer surgir Entonces Esto del pesimismo Otópico Y entonces Hace una apología Adelante De lo que es El mito Que el mito No es Solo Mitomanía Vamos No es Engaño Y ya No es Un velo Ahí que se abre Y que uno dice Bueno es una Es una mentira Y ya Nadie le haga caso Porque pues Es un cuento Sacado de la manga El mito Es la gran Teoría Es decir La totalidad Teórica Que nos formamos A partir De mitos O pequeñas teorías Tesis O ideas Sin embargo Sin embargo En orden A diferenciar Estos dos discursos Diremos Que estos pequeños Mitos Son logos Esto es Razones Ficticias Que no falsas Insisto pues O sea No porque sea mito Es sinónimo de falsedad Puede ser Ficticio Y eso también Habría que revisar Por qué ficticio Que contribuyen A la gran ficción Al gran mito Discurso Sobre discursos Pero Para explicarme mejor Ahora sí Es menester Pasar A Nagarjuna Este filósofo Indio Y el nombre Nagarjuna Pues Reflexionó Que el pensamiento En general Se pasa la vida Construyendo teorías Que acaban Por idolatrarse Y aquí está La desviación Es decir Hay una Hay una violación Hacia La intención directa De hacer pensamiento Puro Digamos Que es lo que hace Occidente Y lo recalca Este filósofo Digamos Antes de seguir Quiero destacar Que El mito En su Raíz etimológica Pues proviene Del griego Mythos Que tiene Una doble connotación Por un lado Es logos Y por otro Es idea La obra idea Por ahí Entonces tiene Un modelo De la cercanía De la verdad Pues La memoria Por sí misma En el universo Es decir Es decir Nosotros somos La extensión De cuestiones Que han pasado Desde siglos Y siglos Siglos Antes Somos El recurso De la memoria Que nos trae Hasta ahora Tantas y tantas teorías Y libros Y cuestiones En la vida Y que nos Aterrizan Y que nos aterrizan En esta realidad Para siquiera Acercarnos Un tanto De lo que era El principio De todas las cosas Tanto para Aunarlo Al pensamiento De Slayman Y dice Acaban por Idolatrarse Y es que Para Mat Yamaka La corriente Filosófica Que él fundó Toda opinión O punto de vista Es pura Conjetura Y tiende A convertirse En un obstáculo En el camino Hacia el despertar Nuevamente El carácter Casi Poánico Si no se vive Si no entra Directamente Al espíritu O al alma Lo que quiera Que esto también Signifique más adelante Pues Si no entra Directamente Pongámoslo Todavía más Suficiente Al ser ¿Cómo rayos Entonces Voy a pretender Desde mi Pobre Razonamientos De mi pobre Mente Encasillar Y limitar Estas fuerzas Que deben de actuar De otra manera Para devolverle al tejido La cuestión original Es decir Para regresar A lo que era En un principio Este despertar O nirvana Se entiende Como el rompimiento Del velo de maya O en otros términos El paso O el regreso De la diversidad O posición A la unidad Totalidad Absoluta El problema Es que la mente Tiene una tendencia Natural A este tipo De construcciones Construcciones Que se vuelven Ídolos De los cuales Los más usuales Son personas Acontecimientos Ideas Y símbolos Y el resto De la vida Humana Consiste en un esfuerzo Continuo Por mantener Al ídolo En lo alto O lamentarse Por su caída Es otra manera Muy bella De decir ¿Y qué ha pasado Con toda esta capacidad Simbólica? Ya Hans-Johr Gadamer Decía Que el mundo Es un texto Susceptible De ser interpretado Uno debe Y tiene la obligación De interpretar Todas las cosas Que están en el mundo Si yo voy caminando Y me encuentro Una flor Determinada En el medio Del odasal Yo debo de saber En el mundo Por qué En ese momento Era necesario Que ocurrieran Esas cosas ¿Qué ha pasado Con toda esta capacidad De que entre Pues de regresar Nuevamente Insisto Aunque al final Siempre terminan Cayendo Estos ídolos Venidos de la razón Lobos Otra vez Terminan por formar La ilusión Mito Y de ahí Yo creo que Se agarran O se han agarrado Para que El mito Lo hagan Parte de una mentira Y no De una necesidad Simbólica Que a su vez Te lleva a entender Otras cuestiones De carácter Más trascendental O sea Un proceso Que termina Por construir Una ficción De la realidad Sin embargo Aquí viene la clave El llamado Nihilismo circular De Nagarjuna Pues se afirma Que esa misma Conjetura Lo nefasto De los ídolos Es otra conjetura Es otra conjetura Más Que no debe ser Idealizada Aunque tiene Una característica Que la distingue De los otros puntos Que es Es lo útil Upaya Si no lo estoy ¿Cuál es esa Utilidad? La respuesta Pasa Justamente Por la conciencia Del mito Y entonces Más adelante Habla de que Para que nosotros Podamos ingresar A la conciencia Del mito Es necesario El ámbito Del sufrimiento ¿Por qué Hacernos sufrir? O hacer sufrir Nos da Un carácter Más Directo En la interpretación De nuestro papel En la historia Y en la vida ¿Por qué Por qué hacer sufrir? Nos da sentido En la existencia Desde la vacuidad Ficción E ilusión Que es el mito Muchísimo Todo esto Lo único Que nos tiene Que hacer Es voltear A ver Hacia Todas aquellas Aquellos elementos Características Y cuestiones Que estén En nuestras periferias Y que nos ayuden A entendernos Mejor En el mundo Tan caótico Tan Tan maldito Para todo lo demás No No existe Mastercard Para todo lo demás Slimen Nos tendrá que Expresar Y explicar Lo que A veces Con 50 lecturas Uno me alcanza A entender De Estos seres Que dice El maestro Hubo Que son Super Implacables E imponentes Que son los filósofos Creo que es Todo y cuanto Lo que tendré Que decir Por ahora Para no tener Que seguir Explorándome En estas teorías Desde mis interpretaciones E irme directamente A lo que dice Mi hermano El autor Gracias 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 Gracias.